Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 dura Que está dura, mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu pierna Tura, dime, dime loco, me quiere Tura, yo te doy un 20 de dieta Tura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes a nadie, ven te pa' mi brazo, caíle Ese perfume se siente en el aire ¡Esta es mi esposa! 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 Le doy pam pam, belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a toda la nena que paraliza la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' estar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el arborosco Tienes el toque, toque, toque Se cae el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo baby girl Diré si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, tura, 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 tura Que está dura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímenos, dímelo con la quieta Tatura, yo te doy un veinte de diez Tatura, tura, tura Tú tienes el sal Otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye, que tú tienes el site Otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, que tú tienes el site Otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye, que tú tienes el site Otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, yeah, yeah Retumbando la bocina de seguro Tiro de Dari, Taki y el disco duro Pulp y Rome, que por esta liga no se somen Dura, 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 blaze Tiro, 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 tiro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!